A propósito de ese día, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura ha resaltado algo, y es que el 40% de los habitantes del planeta no tienen acceso a la enseñanza en la lengua que hablan o comprenden. Y algo más triste, en promedio, cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo. Al reconocer la importancia que tienen las lenguas para la identidad de las comunidades, la preservación de su tradición oral y escrita e integración social, se generan espacios y propuestas universales, como las que implementan los testigos de Jehová alrededor del mundo. Esta organización edita publicaciones bíblicas en 1,087 idiomas. ¿Qué están haciendo los testigos de Jehová para que diferentes grupos minoritarios tengan acceso a información de calidad? Bueno, realizar esta labor ha sido muy importante y en los últimos años ha cobrado mucha más fuerza. Los testigos han puesto en marcha diversas oficinas remotas con equipos de traductores que se valen de sistemas informáticos para conseguir un buen nivel de calidad, de exactitud e incluso rapidez en el proceso de traducción de Biblias, tratados, revistas, libros y videos. Además, como estos voluntarios viven en el lugar donde se habla el idioma que traducen, sus traducciones resultan claras, fáciles de entender. Según datos de la misma Organización de las Naciones Unidas, de las aproximadamente 6.000 lenguas que se hablan en el mundo, por lo menos 43% están en peligro de extinción. Rescatamos entonces su valor, porque ya lo había mencionado la UNESCO. El papel de las lenguas es vital en la promoción de la inclusión y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!